Mal está hecho. Caraboz ya entró ahí y pues ella, en su furia, en su enojo por este desprecio, anuncia su regalo para la princesa Aurora. Y es una maldición. Cuando crezca, cuando tenga 16 años, tendrá todos los regalos que las otras hadas le han prometido, pero se va a pinchar el dedo con la aguja de una rueca y va a morir. Los padres ya se imaginarán una terrible congoja. Todos los asistentes quedan inmóviles y aterrados, pero Caraboz, triunfal y desdeñosa, ríe maléficamente mientras sus ratas bailan su este séquito siniestro que la acompaña bailan con los diabólicos sones de la orquesta. Caraboz intenta acercarse a la cuna de Aurora, pero interviene el hada de las lilas y, con su poder, le obliga a retirarse. El hada de las lilas, que aún no había ofrecido sus dones a la princesa, anuncia a los acongojados padres que, a pesar de la maldición de Caraboz, Aurora no va a morir, sino que permanecerá en un estado de sueño durante 100 años, del cual despertará finalmente, pues como ya sabemos, con el beso de un príncipe que la ame sinceramente. Y así, pues después de esta trágica ceremonia de bautizo, nos vamos al primer acto. Estamos en los jardines del Palacio Real del Rey Florestan, pues normalmente la escenografía nos presenta una pequeña reja y un fondo en donde vemos grandes y frondosos árboles, está a veces decorado con balaustradas, sí, siempre está como el sol brillando. En este lugar, los pueblerinos se van reuniendo en torno a las rejas para felicitar a la princesa Aurora en su cumpleaños número 16. Se ve a un grupo de mujeres que están tejiendo, a pesar de la prohibición real de utilizar cualquier tipo de objeto puntiagudo o que parezca punzo cortante, porque bueno, después de que Caraboz lanzó esa maldición, pues por supuesto que el rey decidió prohibir cualquier cosa que tuviera punta en todo el reino. Horrorizado, Catalavut recoge las agujas y el rey ordena que las mujeres que estaban tejiendo deberían ser colgadas, pero la reina, que es toda bondad, aboga por ellas y finalmente son perdonadas, nada más les quitan sus instrumentos y pues las perdonan. En algunas producciones, Caraboz es una de las mujeres que está ahí disfrazada con su capita, es una de las mujeres que está tejiendo, esto depende de la versión. Y bueno, pues pasado este episodio del regaño a las mujeres que están tejiendo, pues siguen llegando la gente del pueblo, los campesinos, y llega un grupo de parejas donde las mujeres vienen cargando unas canastas con flores y se interpreta aquí pues el famoso vals de las guirnaldas, que pues esta sí es una melodía pues como muy identificada con La Bella Durmiente. Este grupo de aldeanos está, viste pues con chalecos y camisas y las mujeres no tienen tutús clásicos cortos, más bien tienen el clásico tutú romántico como sucede, como al estilo de Giselle, por ejemplo, a la rodilla, adornado con cintas de colores, chalecos, tienen flores en la cabeza y pues hacen como esta gran ceremonia de flores como parte de la celebración del cumpleaños de la princesa Aurora. Y vamos a escuchar de nuevo a Andrew Mogrelia dirigiendo a la Orquesta Filarmónica Estatal Checo-Slovaca con este bellísimo Vals de las Guirnaldas compuesto por Tchaikovsky para La Bella Durmiente. La Bella Durmiente 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 con una pierna extendida atrás pero con la rodilla flexionada, eso es lo que se llama la posición de attitude y mientras está ahí le da la mano a uno de los príncipes, se suelta para tomar la mano de otro y así entonces esta es una gran prueba que incluso Marius Petipa describía estos momentos de la Dayo de la Rosa como una prueba máxima de la independencia de la bailarina, de la mujer bailarina que él quería otorgarle total libertad, independencia sobre su cuerpo y sobre su interpretación. Era una muestra de que una mujer no necesita estar siempre sostenida de un hombre, tiene una parte aquí simbólica y pues sí, la verdad es una prueba de fuego, la bailarina se queda en la punta varios compases y además pues tiene como un simbolismo también que le buscaba Petipa que esta posición de attitude con la pierna doblada atrás es todavía como esta personalidad de una aurora adolescente y conforme evoluciona el adagio va tomando cierta madurez hasta que después de que estos balance en attitude se suelta del último pretendiente y se queda suspendida un instante pero ya en arabesque, es decir con la pierna de arriba totalmente estirada y así pues bueno se desarrolla este adagio, ella va aceptando rosas de cada uno de ellos pero pues como que no le entusiasma ninguno como futuro marido. Al final de este adagio de la rosa hace una gran reverencia agradeciendo y reconociendo a sus compañeros y al público. Aurora finalmente es una princesa cortés, buenos modales y que además esto está construido como en los huesos de la coreografía. Mientras Aurora retoma ahora una danza con sus amigas se ven interrumpidos como por un golpeteo en la partitura y es que Caraboz atrae la atención de Aurora tocándola con una vara y le da una aguja. En algunas versiones se dice que esta aguja está escondida en el buquete de las rosas con la que se queda al final del adagio de la rosa, en otras versiones entra Caraboz disfrazada de una viejecilla con una capa y se acerca a la princesa y le da la aguja y se queda con ella. El caso es que la princesa está fascinada por este instrumento que nunca ha visto y lo toca y por supuesto se pincha el dedo y empieza como a marearse, como a estar un poco descompuesta. Sus padres y toda la gente de la corte que está ahí se precipitan para ayudarla y pues como aparentemente recuperándose de la herida empieza a bailar, pero empieza a bailar muy rápido, con muchísima fuerza, pero hace unos círculos de atitubeantes, ¿no? Hace por ejemplo toda una serie de un manège en círculo de piqué pirouette o hace giros muy rápidos, se le ve como pues todavía con fuerza, es un poco al estilo de Giselle, ¿no? Como que en la escena de la locura antes de caer pues también tiene este arrebato como de energía, hasta que bueno, finalmente cae inconsciente. En medio de esta consternación general, el rey y la reina se agitan de dolor. La vieja causante de lo sucedido, en esta versión, revela su verdadera identidad y entonces pues nos acabamos de convencer escaraboz, pero cuando los cuatro príncipes desenvainan sus espadas para atacarla, se convierte en una llama y desaparece en el aire. En este preciso momento hace su entrada el hada de las lilas con los compases de su leitmotiv, de su lema, sabemos escuchar estas campanillas del hada de las lilas, y aún a orden suya, Aurora es llevada al interior del palacio, donde según el hada, la princesa dormirá por espacio de cien años y con ella los demás habitantes del castillo. El día que despierte, gracias al beso de un príncipe, despertarán también todos los demás. La música aumenta en intensidad, enriquecida con poderosas fanfarrías. El hada agita su varita mágica y todos los personajes quedan petrificados justamente en la actitud que tenían en ese preciso momento. Árboles y matorrales empiezan a crecer desmesuradamente, esto normalmente con unos telones translúcidos que tienen dibujadas estas ramas y zarzas y matorrales, hasta que cubren la totalidad del castillo, de modo que la vegetación oculta totalmente sus muros a la vista. La música se va calmando poco a poco, con murmullos que semejan a la brisa atravesando las ramas. Y vamos a escuchar un fragmento del final de este primer acto, para irnos de esta confusión y de la agitación hacia el momento de calma en el que toda la corte entra en este profundo sueño. Es la Orquesta Filarmónica Estatal Checoslovaca. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.